Esta es la bahía de Qingdao, en China, unas semanas antes de los Juegos Olímpicos de Beijing. El explosivo aumento de alcas que se ve es el resultado de un fenómeno conocido como eutroficación, el cual, en menor escala, ya se produce en algunos canales y fiordos del sur de Chile. La eutroficación se asocia a las actividades humanas y es provocada por los asociados orgánicos que llegan a las zonas costeras producto de las faenas acuícolas, de mitricultura e incluso agropecuarias. Sin embargo, al sur del país ha sido detectado con frecuencia en zonas donde opera la industria del salmón. Sobre todo de acuicultura de animales que producen nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que está llegando a las zonas costeras ha ido incrementando. Este nitrógeno en el medio es como lo mismo que fertilizar un campo. Cuando un agricultor pone fertilizante, los vegetales crecen más. En el agua, al haber más nitrógeno, va a haber un mayor crecimiento de algas. Este mayor crecimiento de algas y esta proliferación de algas va a producir mayor actividad bacteriana que va a comenzar a descomponer estas algas. Este proceso reduce la cantidad de oxígeno disponible en las aguas, causando la disminución de la biodiversidad del área afectada, mermando la posibilidad del hombre de obtener recursos de este ecosistema. Sin embargo, esta situación podría revertirse con algunas técnicas de producción. Uno puede usar organismos que utilizan los desechos de otras especies en cultivo. La materia orgánica particulada la pueden comer organismos filtradores, invertebrados filtradores, que algunos también tienen importancia económica, como los choritos. Sin embargo, para otros especialistas es más preocupante el uso desregulado que hace la industria del salmón de antibióticos y pesticidas para combatir enfermedades y parásitos. Uno de los pesticidas más utilizados es el piretroide. La industria está haciendo tratamientos cada dos semanas o una vez al mes de tal forma de mantener la carga de piojo de mar bajo 9, que es la restricción que pone hoy día la autoridad. Se sabe que estos piretroides, una de las características que tienen es justamente adherirse a la materia orgánica, adherirse a las algas y podría tener un efecto sobre los otros organismos que se alimentan de estas microalgas. Estas microalgas son consumidas por organismos de los que se alimenta al hombre y por tanto estos fármacos y químicos podrían terminar afectando al ser humano.